Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor, nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por sed, me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá ¿Qué pasa, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' aquí Te gustan tus tiempos mirando reaccionar Dime que te esperan tu baby y no hay demora Pégate a mí, te recuerdo a mí Y no dejes que pasen las horas Tu burrín me ha arrebatado, tu sonrisa me ha atrapado Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba y vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Hoy me dio una vez, si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que me ha hecho